VENCE No cedas a la tristeza, no te dejes vencer, que todo está bien, aunque haya cambiado de sitio. Alimenta al gusanillo del prójimo y os sonreiréis sinceramente. Es dicha sentir el cosquilleo de los bolsillos vacíos. Descuerda el reloj de pared, llévalo al chatarrero. Tendrás de recompensa la música celestial del aire limpio. Mira la pared, tras de ella está la iglesia vacía. Allí pulgan almas que te traspasan e intervienen. No te dejes vencer, vence. Oración de Arquíloco Corazón de tantas cuitas, maltratado corazón. ¡Ea! ¡Arriba! Al enemigo tenlo a raya, y frente a él pon el pecho. De los odios y emboscadas, plántate cerca y firme. Y más si vences, no te ofanes por doquier. Y si te vencen, no te metas en tu casa a sollozar. No, sino goza en lo gozoso, y en los males no sin fin. ¡Penis! Mira como al hombre o las llevan, y o las traen. Las blancas aguas de un papel Pretendieron arrebatarme mis deseos Sobre texto de ayudarme Y lejos de ello, me quedé ya sin cuentos Y la realidad circundante devoró a los infieles. Dios manda enviados Ellos han encontrado extraviados a sus padres Pero ellos siguen sus huellas con afán Antes que ellos, se han extraviado la mayoría de sus antepasados A pesar de que enviamos entre ellos amonestadores Observa cuál es el fin de los amonestados Excepción hecha de los devotos servidores de Dios El oscuro se ilumina como una interna mágica Si lo enciendes con el alma No contenta con su vida Tuvo un hijo No contenta con el hijo Tuvo un perro No contenta con el perro Tuvo un gato Y ahora todas sus mascotas Lloran sin descanso En tanto que ella grita Grita Y grita Cada vez más alto Doctor muerte contra el ángel No contenta con su honra La sangre de los padres de Woody Un abre rojo y hace como tribunda en el pared y y en el telo a forar a luz de jegritas En mis pantalones de los perros de mierda El ángel muere bajo tu capa con muerte Fue un machilado y desencarnado Y cada uno de mis últimos arreglados De nuestros últimos besos De nuestros tornillos de su risa Oh, multitud furibunda Larga vida al amo de la adveria El fuego eterno Padecen haciendo mal Simulan hábilmente todo lo contrario Esta paradoja les arrancará la piel Para convertir en un arpa su musculatura De acuerdo a los planes y sentencias De esas mentes desdeñables Y el cerebro en un alegro de desconsuelos A gritos y recuerdos en sordina Y amores fatuos encienden en reproche La hoguera a los pies de los huesos Visible en el centro de la tierra Y no hay pecado que no sea combustible Y no queda rastro de ello Que no inflame las pupilas Al diablo El resopón y la tila al rescate A tiza Nos hicieron trizas con la tiza Señor profesor No enfatiza la muerte dicho autor Fue condenado de joven al infierno Y sabiéndose un gran pecador Enumeró todos sus pecados No creía pues en la redención Era según palabras textuales El origen de su mal Entonces dejó su obra a merced del hombre Sabiendo que sus contemporáneos Redoblarían esfuerzos para poner en marcha Una síntesis literal de su infierno Fue entonces el holocausto Señor profesor Me estoy quemando con sus doctrinas ¿Me permite un consejo? Va usted a darle consejos a mi eminencia Uno y muy escueto Le odio Y como yo Todos los alumnos lúcidos a quienes te destrozó Pida perdón La verdad es un concepto extraño Puede reprimirla pero siempre encuentra el modo de salir a la superficie Convertimos la mentira en nuestra verdad Para poder sobrevivir Para intentar olvidar Hasta que es insostenible Muchilo Nuevos horizontes Nuevos horizontes Especulan con astros Con mesías Con religiones Con nuevos horizontes Con cánones Con lo primero Con agujeros Con agujeros Con átomos Con definiciones Con lo grato Con botones Con fármacos Con políticas Con normativas Con mandos Con antepasados Con antepasados Familiarmente Con lo que por desinterés Ahora desconocen Y que apenas se aproxima De no ser elucubrado Por el deber De continuar el espectáculo Les aliviaría Pasar por alto En la comidilla de diario VAMPIROS Son vampiros Los vampiros Te sepultan Con cada obsequio Te muerden Y clavan Los colmillos Con sus habladurías Te arrancan Las piernas Con sus garras Y te desangran Te elevan En la noche Y precipitan Al ataúd No muerto Acusan Su hambre Frente a tus náuseas Conviven Con ideas Profundos Sabernos Donde colgados De estalactitas No duermen Sino que oscurecen Tu presencia Que ya no es más Que presencia O ausencia Una estaca Un crucifijo Unos versículos Novias Novias Del nombre más viejo Entre los antiguos Decesos Ultravioletas Bendito eres Bendigo los ojos De quien vio el horror Bendigo el acto Consumado Bendigo el acto consumado Bendigo el cantarín Bendigo el estupor De conocerse A sí mismo Bendigo a quienes Quienes de este jardín Alegraba tu canto Bendigo tu curiosa inocencia Bendigo tu creación De Edgar Allan Poe La conclusión poética De Eureka Hubo una época En la noche De los tiempos En que existía Un ser Eternamente Existente Uno Entre el número Absolutamente infinito De seres similares Que poblaban Los dominios Absolutamente infinitos Del espacio Absolutamente infinito No estaba Ni está en manos De ese ser Como lo está En el tuyo Extender Mediante un aumento Real La alegría De su existencia Pero así Como está En tus manos Expandir O concentrar Tus placeres Siendo siempre Igual A su absoluta Demilicidad Así Una capacidad Similar Pertenece Y ha pertenecido Al ser divino Quien pasa Su eternidad En una perpetua Variación De autoconcentración Y casi infinita Autodifusión Lo que llama Su universo No es sino Su presente Existencia expansiva Siente ahora Su vida A través De una infinidad De placeres Imperfectos Los placeres Parciales Mezclados Con el dolor De esas cosas Inconcebiblemente Numerosas Que llama Sus criaturas Pero que en realidad No son sino Infinitas individualizaciones De él Mismo Todas esas criaturas Todas Las que llama As animadas Así que No pides a las peneras Pida por la sola razón De que no las contemplas En acción Todas esas criaturas Tienen en mayor o menor grado Una capacidad Para el placer Y para el dolor Pero la suma general De sus sensaciones Es precisamente Esa total De felicidad Que pertenece Por derecho propio Al ser divino Cuando se concentra En sí mismo Todas estas criaturas Son también Inteligencias Más o menos Conscientes Conscientes Primero De su identidad Conscientes En segundo lugar En débiles E indeterminadas Vislumbres De una identidad Con el ser divino Del cual hablamos Una identidad Con Dios De las dos Clases De conciencia Imagina que La primera Se debilitará Y la segunda Se fortalecerá Durante la larga Sucesión De edades Que deben transcurrir Antes de que Esas miriadas De inteligencias Individuales Se fundan Como las brillantes Estrellas En uno Piensa que El sentido De la identidad Individual Se fusionará Gradualmente Con la conciencia General Que el hombre Por ejemplo Se salga Imperfectiblemente A ser mi ser hombre Alcanzará Al fin Esa época Majestuosa Y triunfante En que Reconocerá Su existencia Como la de Jehová Entretanto Ten presente Que todo es Vida 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 Dentro de la vida La menor Dentro de la mayor Y todo Dentro Del Espíritu Vivir Metal Fecundo El hombre Parecía estar Abrumado En aquellos días Que restaban Cumpliendo su deber En el modo En que Dios Le mostró A pesar De verse Dentado Por la antigua Serpiente Hacia la nada Más verdad Es vida De fidelidad Y los ángeles Armados Lacran Por siempre Jamás Las mentiras Las mentiras Encendidas De negro Con metal Árboles sin bosque ¿Y por qué no? ¿Es que los árboles Se sienten solos? ¿Acaso brota Un llanto Sáuce Abajo? Es que la Miosa Requiere mimos De parte Del cifrés Incapaz De consolar En las pompas Del desfile ¿No tiene La sepolla Cierta edad En este momento En que mueren Las sombras En derredor Acuciada Por un sol De justicia Y la motosierra Del viejo Leñado ¿No es Una pita Desierto suficiente Para el campesino Ignorante Y su vástago El deceptor ¿Vas a comparar El ciruelo Con la flamígera Postal Que inmortalizó La languidez De un atardacero Incierto? ¿Ve el cerezo Solitario En bien A la claraboya Y el artesonado Y el ciervo Cornado Cerezos Astillados ¿Hay nomos Repartidos En zigzag A los pies De un ficus Custodiado Por el busto De un calvo Adusto Y peleado Con el armazón De hierro Forjado ¿O son desmotivados Gorriones Que sin hojas También perdieron Las ganas De volar? ¿No son árboles Sin bosque A quienes negaron La razón verdadera El temor A Dios O la compasión Entre hombres Atribulados Con menor O mayor gravedad ¿O son estériles Enredaderas Que trepan Y caen Caen Y trepan Sin orden Y concierto? La porque La Kimberly Ya la verdadera Hay una vacouter Y concierto Sin orden meanings